Tu y yo fue mi cariño, como un tonto te amaba y te entregué el corazón Nunca fue suficiente todo lo que te daba y destrozaste mi amor Hoy muy tarde regresas diciendo que me amas, pidiendo perdón Pero mucho lo siento y si estás arrepentida que te perdone Dios Todo en la vida se paga, esta no es la excepción Nada dura para siempre, aquí todo terminó Me condenaste al olvido y olvido te doy Mucha suerte en tu camino, te deseo lo mejor Con que cara te atreves a buscarme otra vez Después que me humillaste y de mi te burlaste hasta mas no poder Vete ya de mi vida, que no te quiero ver Y ahora voy a pagarte con la misma moneda que me pagaste ayer Todo en la vida se paga, esta no es la excepción Nada dura para siempre, aquí todo terminó Me condenaste al olvido y olvido te doy Mucha suerte en tu amor Mucha suerte en tu camino, te deseo lo mejor Con que cara te atreves a buscarme otra vez Después que me humillaste y de mi te burlaste hasta mas no poder Vete ya de mi vida, que no te quiero ver Y ahora voy a pagarte con la misma moneda que me pagaste ayer Hoy te toca perder Ay, 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 ay Gracias por ver el video.